¿Usted cree que las bandas tuvieron influencia de la música norteamericana? ¿Las bandas de viento? No sé, es cierto, yo no un poco he salido. ¿Del jazz? No sé, pero las bandas son reconocidas. Aquí hay un muchacho que vamos a comprar cocos. ¿El Planeta Rica? Ajá. Porque salieron por allá y esa gente salieron entusiasmados. Por ahí no se oye esa música, por ahí no se oye esa música, por ahí no se oye esa música, por ahí no se oye nada. Por ahí no se oye nada. ¿Ustedes creen que el porro pelallero se expandió por toda la sabana? Sí, señor. 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 No sé, yo voy a tocar varias veces a Cincelé. Y por ahí no se oye nada, pero ahora es que están oyendo la música. O sea, el pueblo que más tiene tradición de banda de porro es por aquí. Y en el adiós es la cumbre, dicen lo que saben. Y en el adiós no tiene música. Pablo Flores nada más, ¿verdad? Bueno, Pablo Flores lo dice. No tiene tradición así musical. No, 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 no. No tiene tradición así musical. Oye, papá, de aquí me dijo. Son trompetas de aquí a Melayoyiga. Sí. Me dice, compadre, vamos a tocar la vaca vieja. Vamos a tocarla. Me dice, en qué tonalidad la vamos a tocar. Le dice, papá, vamos a tocarla. Y me dijo, pero usted me hace el primo, y yo le doy un segundo. No, 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 no. Fue la barbaridad más grande, oye. Reventamos ese par de trompetas. Mire eso. todo el mundo tocamos después que tocamos la pieza se me acerca una pedallera oiga señor señor, señor, pero aquí ¿de dónde son ustedes? no, mi hijita, nosotros somos los pedalleros mire, les voy a decir una cosa yo he caminado por todas partes y no he oído tocar una banda con tanta expresión aquí me siento oiga, ustedes que pueden decir en los años 40 y 50 surgió en Cartagena Pedro Laza y sus pedalleros oye, les digo nosotros venimos a tocar Arjona de ahí de Arjona pasamos a Cartagena y fuéramos a la emisora fuente a tocar ahí a la emisora fuente estando ahí en la emisora fuente nos encontramos con Pedro Laza ahí que honesto es tan bueno y uno de los compañeros míos que hizo, le dije señor, déjelo usted por qué dice, pero ya son los pedalleros no, porque los pedalleros eran los José Fama y yo para grabar mis cositas pues, me puse Pedro Laza y vamos que Pedro Laza no tocaba así y los demás también bajo y no era de Pelaya y por eso medio puso los pedalleros y era algo de fama y entonces para grabar sus cositas puso un Pedro Laza por eso o sea, pasó lo mismo que le hizo Bobea y Chupallinato y Bobea no era de Valledupar no era de Valledupar entonces le puso sus vallinatos para vender la cosa claro, así hizo Pedro Laza Pedro Laza y Chupallero un viejo que tocaba un bandoneo y un baño fuerte no tenía nada de San Pelayo y se puso el nombre nadie se ve por qué él trabaja ¿te diga? el juez famoso ¿qué tal le parece ese eléctrico? buen apunte lo encontramos a Pedro Laza nosotros ahí de Arjona me invitaron a hacerse ¿te alcanzó a grabar, maestro? ¿te alcanzó a grabar? no, no grabé yo no sé qué pasó pero no grabamos bueno, ahora y tú estás montando el camarada en todo esto ajá